Nos tirábamos en invierno para acá, amigos con la cabeza así, hecha mierda, bajada, así. Tengo que se despejar el día un poco. Densidad, es duro entender, abro y soy un cielo que fue. Dos o más que la inmensidad, descansar quisiera correr. Es ardo al amor la que nos cautiva, sentir la raíz, absorber más vida. Dejar que muera el tiempo en los ojos, sentir como se queman nuestros poros. Hoy nos sentamos a ver pasarnos ánimos deprisa. Si es que hubo algo amargo y es tan dulce. Y en la vitrina aún se refleja nuestra voz antigua. Mañana volveremos por cualquiera vez. Es ardo al amor la que nos cautiva. Sentir la raíz, absorber más vida. Dejar que muera el tiempo en los ojos, sentir como se queman nuestros poros. Hoy nos sentamos a ver pasarnos ánimos deprisa. Si es que hubo algo amargo y es tan dulce. Y en la vitrina aún se refleja nuestra voz antigua. Mañana debutamos por cualquiera vez. Y en la vitrina aún se refleja nuestra voz. Que tu eres tan dulce. Y en la vitrina aún se refleja nuestra voz. Hoy nos sentamos a ver pasar los ánimos deprisa Si es que hubo algo amargo y es tan dulce Y en la vitrina aún se refleja nuestra voz antigua Mañana debutamos por cualquier vez ¡Gracias!